¿Por qué me miras así? Ey, tú, sí, tú, tú mismo ¿Por qué me miras así? Ah, te estás preguntando por qué estoy vestida así Bueno, es que yo soy una dama madrina, pero obvio, más cool que tinker, pero Bueno, pero este es el caso, hoy les voy a estar hablando sobre datos curiosos de Descendant 3 Hi movie lovers, soy Ana y Isabel y bienvenidos a mi canal Se vuelven suscribirse si todavía no lo has hecho Darle like a este video y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis nuevos videos ¿Y este ruido? ¿Y este sonido? Ah, es que este video para que no te pierdas ningún video Contiene spoilers 1. Descendants es la segunda saga de Disney que las tres películas estrenaron en Disney Channel Controla con aire Controla con aire Esta película Es la última película de Disney Channel En estrenarse este año 3. Descendants 3 fue la última película de Disney que realizó Cameron Boyce por su inesperada muerte Disney les brinda homenaje al principio y al final de esta película ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 4. Descendants 3 fue la última película de Disney Channel 4. Descendants 4 fue la última película de Disney Channel 4 fue la última película de Disney Channel ¡Suscríbete al canal! 6. Descendants 4 fue la última película de Disney Channel Luke y Celia Facilier son los únicos hijos de villanos que tienen hermanos 9. Harry y Jill son los únicos hijos de villanos que los padres no aparecen en ninguna de las películas Pero sin embargo, la madre de Uma, Úrsula, en la película Descendants 2, podemos observar uno de sus tentáculos y podemos escuchar su voz 10. Los gemelos Squirky y Squirky no son gemelos en la vida real Decidieron darle el papel por el gran parecido que tenía 11. Looper Desde la película Descendants 2, Disney había sido escogida para estudiar en Aradon Pero en esta película podemos volver a verla súper emocionada para ser seleccionada y formar parte de Aradon 12. Descendants 3 es el fin de esta gran historia El fin de esta gran historia Es el fin Se dice que no van a ver más películas Si quieres saber más de estrenos, series y todo lo relacionado al cine Tienes que seguirme en mis redes sociales, facebook e instagram como anairaisabel01 Bye, hasta la próxima Tienes que seguirme Tienes que seguirme en mis redes sociales